La Búsqueda Seguro que ahora hay palabras de recuerdo para ese genio de la guitarra. Muchas gracias. Nuestra primera producción desde Cigurat Films. Os agradecemos a los académicos y por supuesto al resto de documentales. Es muy difícil hacer documental, como sabéis. Así que gracias por este reconocimiento y por supuesto a la familia de Lucía y os dejo con el director. Buenas noches a todos.